Javi, ¿qué vas a hacer con el Ministerio de la Mujer? El Ministerio de la Mujer lo voy a cerrar. ¿Sabes por qué? Porque se convirtió en un arma de persecución ideológica. Además, es fuertemente denigrante para las mujeres, porque implica algo que se llama affirmative action, o sea, una discriminación positiva. Es decir, están menospreciando a las mujeres. Y como si todo eso fuera poco, se convirtió en un despilfarro de recursos en una economía que está en una situación miserable. Por lo tanto, ese ministerio tiene que ser cerrado de todas maneras.